...por el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría, por el Grupo Socialista. Señor López Álvarez tiene la palabra. Gracias, presidente. Antes de ir a lo concreto de esta Secretaría de Estado, entraré a una cuestión que es más general de los presupuestos generales del Estado y que además es recurrente en el discurso de las derechas, ¿no? Cuando una y otra vez, también esta mañana, nos dice que estos presupuestos no se sostienen, que son mentira, que esquilman a las clases medias y a las clases trabajadoras. Bueno, lo que no se sostiene es ese discurso. Yo le voy a decir por qué tres cosas no le gustan estos presupuestos a las derechas. La primera es porque son los presupuestos de un gobierno socialista. Y eso ya de saque es que no lo soportan. Lo segundo es porque manifiesta muy claramente dónde están las prioridades políticas de este gobierno. Y están en las políticas sociales, no en los recortes de esas políticas y de esas prestaciones. Están en los servicios públicos, no en las privatizaciones ni en las concertaciones. Están en la recuperación de derechos, no en los retrocesos de los derechos. Y lo tercero, por lo que no le gusta, y seguramente esto lo que menos le gusta, es que decimos de dónde se van a obtener los recursos extra para poder hacer todas estas cosas. Y, desde luego, no se van a obtener de la senda del déficit que podríamos haber tenido en este país 6.000 millones de euros más para el gasto público. Y tiene bemoles que hable el Partido Popular o Ciudadanos de la financiación autonómica cuando han impedido que esos miles de millones vayan a mejorar esa financiación autonómica, sino que lo vamos a sacar esos recursos extras de una cosa que es de peregrullo, de quien más tiene. Y por eso decimos, pagarán dos puntos más las rentas de más de 130.000 euros. Cuatro puntos más las rentas de más de 300.000 euros. Que las grandes empresas paguen como mínimo el 15% del impuesto a sociedades. Las pequeñas bajarán dos puntos. Que paguen las grandes transacciones financieras por primera vez en este país. Que las grandes tecnológicas que facturan más de 750 millones de euros paguen algo. ¿Eso es clase media y clase trabajadora? Bueno, para ustedes sí. Por eso en Andalucía, de las primeras cosas que han hecho, ha sido bajar el impuesto o quitar el impuesto a los patrimonios de más de un millón de euros. Claro, esa es su visión. Por eso ustedes son de derechas y nosotros de izquierdas, seguramente. Y ahora entrando en lo concreto. Hoy seré muy breve porque, como el propio secretario de Estado reconocía, aquí estamos para hablar de presupuestos, pero este no es un ministerio ni un departamento de gasto de grandes recursos presupuestarios. Es un ministerio y una secretaría de Estado eminentemente política. Y su propia existencia, su mera existencia, ya determina una declaración de intenciones del Gobierno. El recuperar este ministerio con política territorial, con función pública, determina una voluntad del Gobierno socialista que es, primero, reconocer a España su diversidad, entender la realidad y las necesidades de un país tan descentralizado como el nuestro y, entendiéndolo, impulsar la cooperación entre administraciones como el mejor mecanismo para articular la eficiencia de las políticas públicas. Y, segundo, porque pone este ministerio en el frontispicio de la acción política, se aleja de un modelo y de un tiempo en el que la acción del Gobierno de España en relación con los territorios era o bien darles la espalda o enfrentar a unos territorios contra otros, como siguen haciendo desde la oposición, por cierto. Y cuando uno recupera la política, recupera este ministerio, lo que hace es recuperar el diálogo, la cooperación, la búsqueda de entendimientos y a esto algunos le llaman cesión al independentismo, debilidad del Gobierno, desmantelamiento del Estado, aunque esto de desmantelamiento del Estado depende del día. El lunes, en la diputación permanente, este Gobierno desmantelaba al Estado en Cataluña y hoy aquí parece que lo que se hace es privilegiar en las inversiones catalanas. Esto me lo tendrán que explicar, algo no cuadra. Pero, ¿cuando uno invierte en Cataluña, no invierte en España? ¿Cuando uno invierte en el corredor mediterráneo, no está invirtiendo en la vertebración de nuestro país? Claro, cuando hacen discursos como el suyo, lo que hacen es evidenciar que efectivamente siguen jugando a enfrentar a unos territorios contra otros sin entender absolutamente nada. Por eso, cuando ustedes hablan de cesión al independentismo y a estas cuestiones, a eso nosotros le llamamos primero sentido común, que es hablar con los gobiernos de las comunidades autónomas en un país fuertemente descentralizado como el nuestro. Le llamamos visión de país, que es entender que nuestra pluralidad y nuestra diversidad es algo que nos enriquece y que no es que jugar a la confrontación sino a la suma. Lo llamamos, por cierto, constitución, porque el cumplimiento de los estatutos es cumplimiento también de ese entramado constitucional de nuestro país. Lo llamamos convivencia, que es buscar el entendimiento y no la confrontación. Lo llamamos ciudadanía, porque el sentido último de estas políticas tiene que ser buscar lo mejor para nuestros conciudadanos. Lo llamamos sentido de Estado, para no romper de manera partidaria los consensos básicos que permiten que avancemos unidos como país y como sociedad. Es decir, lo llamamos política, esa que defiende con firmeza la ley y con inteligencia el diálogo. Y esto es este ministerio y por eso el Grupo Socialista saluda su existencia y su presupuesto, que aunque sea pequeño, como ha dicho el secretario de Estado, sirve para fomentar la cooperación territorial, sirve para recuperar la administración local maltratada en los anteriores ejercicios y sirve para coordinar territorialmente la administración general del Estado, porque las comunidades autónomas también son Estado. Y nada, como compartimos estos objetivos, pues solamente decirles que cuenten con nosotros. Muchas gracias, señor López Álvarez. Y tiene la palabra por el Grupo...